El aeropuerto de Los Ángeles, a un costado del mismo, hay una especie de lomita, donde pusieron asientos, hay una resta para que uno se caiga por el barranco, y hay un montón de personas sacando fotos, haciendo videos, simplemente de esto, algo que es bastante problemático en la Argentina, acá no tienen ningún problema, el país no es paranoico, en que la gente pueda sacar fotos, disfrutar despegues de aterrizajes, de este lado es básicamente los despegues, entonces acá se pueden tener grandes tomas, con este atardecer increíble, ya tenemos dos Airbus 380 y un 747 de cuantas, y es una de las dos pistas paralelas que hay del aeropuerto de Los Ángeles, con, obviamente, muchísimo movimiento, porque ahí se ve y se va a escuchar un pequeño embraer de American Airlines de Puebla. El ser chiquito sale más alto, pero por un rato sale un Airbus 380 de british y otro más, y la gente saca fotos, obviamente, presente en la bandera. A ver si viene, ahí está, ese de otro ruido, es más que nada por el atardecer de un Airbus 320, también de American Airlines. Ahí está la icónica confitería del aeropuerto. También tenemos una rota blanca, pero hay gente que está con radio. Gracias.